hola hola bienvenidos nuevamente a mi canal cocinando con ave pues el día de hoy vamos a hacer unas pechugas de pollo rellenas de vegetales envueltas con tocino acompáñenme y les digo los ingredientes y van a ver que les van a encantar muchísimas gracias por estar aquí viendo este vídeo si es primera vez que estás aquí te invito a que te suscribas es completamente gratis y que también compartas con todas tus amistades me regales un like y actives tu campanita de notificaciones comenzamos vámonos aquí tengo mis pechugas fileteadas miren de 6 a 8 pedazos yo las fileteo aquí a mí me gusta hacerlo yo mismo es el pollo pechuga pero fileteada viste de pollo para ser exactos y para nuestro relleno vamos a necesitar zanahoria aquí tengo un tercio de taza de zanahoria una taza de papa y una taza de elote y chicharro mixteado también tengo queso este es queso mozzarella pero ustedes pueden utilizar de su preferencia también tengo pimienta sal y ajo en polvo este que está aquí también voy a utilizar un poco de mantequilla y por supuesto el tocino vámonos a comenzar ok pues lo primero que voy a hacer va a voy a marinar mis pechugas en lo que hizo esto se están maninando solamente les voy a poner sal pimienta y ajo en polvo y las voy a dejar aquí que se marinen un ratito que agarren su sabor se fermenten muy bien así hay otra cosa que se me olvidó mencionarles es que estos rollitos de pollo rellenos de vegetales los voy a hacer en la freidora de aire no voy a utilizar nada de grasa ni de aceite y van a ver que nos van a quedar buenísimos también si no tienen una freidora de aire lo pueden hacer en un sartén a la estufa yo he hecho de las dos maneras y quedan bien obviamente con la freidora pues no se salpica la estufa no tenemos más trabajo ya saben verdad entonces así voy a estar poniendo todas mis pechugas que se estén marinando pues aquí ya tengo mi sartén y lo primero que voy a hacer es voy a ponerle unas dos cucharaditas de de mantequilla para comenzar a guisar nuestros vegetales a mí me gusta guisarlos con mantequilla pero si ustedes lo prefieren los pueden coser eso es completamente estamos estamos en vivo eso pasa hasta las mejores familias así que voy a quitar el otro pedacito que se me cayó voy a poner otro limpio para poner más o menos es como alrededor de dos cucharadas que yo voy a usar de mantequilla como les digo esto es si lo quieren guisar y si no simplemente nada más los coce esto nada más es para que le den un sabor bien rico y la papa y la man y la zanahoria absorben todo eso ok pues aquí ya está mi mantequilla derretida y voy a agregar la zanahoria yo no le pongo tanta zanahoria no le pongo la taza completa porque a mi marido casi no le gusta la zanahoria guisada por esa razón pero ustedes le pueden poner a cantidades iguales la papa y la zanahoria vamos a dejarla aquí unos tres minutitos que se esté cocinando para agregar la papa pues aquí ya han pasado tres minutitos ahora voy a agregar la papa y lo voy a sazonar con un poquito de sal, pimienta y ajo en polvo esto va a quedar riquísimo y luego si lo acompañamos con un arrocito blanco ok vamos a dejarlo aquí que empiece a cocinarse también la papa y ahorita regresamos vamos a ver como van aquí la papa y la zanahoria ya se sienten un poco suave ya le voy a agregar el elote y el chícharo porque en el caso mío son congelados entonces el elote ya que están precocidos prácticamente pero el elote está un poquito duro entonces ya le voy a poner esto pero ustedes pueden utilizar de lata también yo aquí estoy utilizando congelado vamos a dejar que se incorpore y que se termine de ablandar la patita y listo a rellenar nuestras pechugas aquí ya pasaron cinco minutitos y ya les voy a apagar para que se enfríen para poder empezar a rellenar las pechugas ok pues aquí ya tenemos ya hace frío nuestros vegetales ya se enfriaron aquí están los puse en este platito y el queso mozzarella chihuahua o el que sea de su preferencia yo lo tengo aquí ya rallado y el tocino vamos a comenzar a envolver nuestras pechugas lo primero que vamos a hacer es ponerle vegetales y luego queso así ya no le voy a poner ningún sazón de nada porque acuérdense que ya sazonamos y ya nomás vamos a envolver así y vamos a agarrar tocino y vamos a ponerlo aquí cubriendo todo nuestro rollito primero los voy a hacer todos y ahorita prendo la freidora y así a mi me gusta ponerle dos para que o tres depende el tamaño del rollito de pollo para que quede mejor cubierto miren así y aquí le doy vuelta y bajo y aquí está el primero aquí lo voy a poner en un plato mientras termino los demás y así lo vamos a hacer lo mismo con todos poner los vegetales el queso y envolvemos unos me quedaron más gorditos pero todos están bien ok pues aquí están ya mis pechugas miren rellenas de vegetales con queso y envueltas con tocino tengo 6 ah no son 7 2, 4, 6, 7 y de la cantidad que puse solamente me quedé este poquito se ve como poquito pero si rinde y de una taza de queso también nada más esto fue lo que me quedó así que son muy rendidoras los vegetales pues ahora vamos a poner a precalentar nuestra freidora para comenzar a cocinar ok pues la voy a poner a precalentar tres minutitos y acuérdense que hay que despegar nuestras freidoras de la pared para que tenga suficiente aire para respirar tengo hambre ya quiero que estén estas pechuguitas ok pues aquí vamos a sacar la canasta vamos a empezar a poner nuestras pechuguitas a ver de cuantas le caben una dos tres cuatro yo creo cuatro ok entonces vamos a ponerla a trabajar prendemos le voy a poner a veinti le voy a poner a cuatrocientos y le voy a poner veinte minutos ok ahorita regresamos pues miren aquí le faltan seis minutos voy a abrirla a ver como se ven para ver si los tengo que voltear un poquito o no miren que delicioso se mira les voy a dar un poquito la vuelta para que de la parte de abajo también se pongan doraditos ok y seguimos solamente empujo y sola se prende vamos a esperar que termine a ver si con ese tiempo fue suficiente aquí ya terminó ya nomás voy a esperar que se apague el abanico para abrirlo pues miren aquí ya estuvieron voy a abrir la canasta y miren voy a ponerlas aquí en un platito para poner las otras que faltan yummy yummy esto se ve y quedan riquísimas y nos ahorramos todo el ahumadero la estufa y el ensuciadero porque todo queda en la parte de abajo vamos a ponerlas de más y ahorita les enseño como las voy a acompañar pues bueno vamos a probar esta es la parte que más me gusta ya saben mi parte favorita muchas gracias si vistes el video hasta el final y si no te has suscrito te invito a que te suscribas me regales un like y actives la campanita de notificación y compartas vamos a probar mmm mmm están riquísimas y yo aquí las acompañe con un arroz blanco mmm que ya está también en el canal y este arroz de brócoli les va a encantar mmm una comida perfecta pues muchísimas gracias si vieron mi video hasta el final los veo en la próxima cuídense mucho Dios los bendiga y no se olviden compartir y regalarme un like nos vemos para la próxima bye bye